Ey, Ey, Ey. Ya yo manguei con mi Rihanna, ella no es mala persona. Floca por Toni Montana, y con sus caras en balana. Le gusta, le hago maldade, y la seducco en las alas. Cuando le tire mangamo. Cuando le tire mangamó, no me pare y así No se canse conmigo, pide manos, se rinde Después va pa' ahí y nos vimos Él no es de nada, levanta que se lo buscó Y si vuelve y te llama, entonces plomo con todo Mirriana, Mirriana, Mirriana se ve bellaca Ella camina por la calle y se desacata Me casé con esa Rihanna, porque tenía un culón Se me ponía de espalda, pa' que le diera con todo Ella me ponía top, pa' que no coja la yeka Pa' que me quede en la casa y no coja la discoteca Pa' que le diera su pela, su pela, su pela, su pela, su pela Pa' que le diera su pela, su pela, su pela, su pela, su pela Me casé con una Rihanna, me casé con una Rihanna Me casé con una Rihanna Su culo, su boca, su tanga, se ponen cuatro encima en la cama Yo la machaco, no grita, le encanta Y mueve ese culo como dos maracas Yo soy el malo que leche le saca Se sube encima y se desacata No es Beyoncé ni Lakin Kardashian Se muerde el labio, se apoda Mirriana Ella me vio y me miró, pa' que le de como eh En la mesa teníamos, nunca teníamos, vayas teníamos mujer Después de las seis, ella quiere que la coja y también le de como eh Dime qué fue, mami, ven que yo te quiero ver Esta noche desacata y yo dándote como eh Chandon Y ella mangué con Mirriana, ella no es mala persona Floca por Tony Montana y con su cara es malona Le gusta y le hago maldades y la seduzco en la sala Cuando le tire mangamo, cuando le tire mangamo Pa' que le diera su pela, su pela, su pela, su pela, su pela Pa' que le diera su pela, su pela, su pela, su pela Pa' que le diera su pela, su pela, su pela Pa' que le diera su pela, su pela, su pela, su pela Este ferrer duque fresce No tat much Ede motra Gracias.